¡Suscríbete! 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 Qué Gabriela va a bailar, qué Das Motor con alba que me decre. Ah, y yo soy ubicado al roi que sea guente, ¿verdad? Estoy ubicado al roi que me decre. Ya de San Guamá, ya huele, yo nos vamos para narco. Porque dice que, qué, 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 qué comprar. Ay, y yo estoy ubicado al roi que me decre. ¡Ah, la Gabriela! ¡Vamos! ¡Ah, la Gabriela! 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 que dieron ahí.